Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la crónica de apertura de SerenityMarkets.com de hoy viernes 26 de octubre. Les habla José Luis Carapatos. Hoy tenemos apertura bajista en Europa. Ya decíamos ayer que no nos fiáramos mucho de las subidas porque era un rebote. Un rebote que, debido a la simetría de la bolsa, pues es bastante habitual en los tramos bajistas. Y con el gráfico del Standard & Poor's 500, delante, pues mientras no cambien las cosas, vamos a poner el gráfico diario, pues la tendencia corto es bajista. Después de haber perdido soportes y la media de 200. Cuando haya algún giro, pues cambiaremos de opinión. Pero de momento, pues es lo que hay. Así que en estas fases, pues es normal este tipo de rebotes. También Wall Street se da la vuelta. A pesar de las fuertes subidas de ayer, hoy está rectificando, el Standard & Poor's baja 0.54, el Nasdaq baja 0.99 y el Dow Jones 0.39. Igual que ayer, el único argumento que había para la subida, pues aparte de los rebotes, era algunos de los resultados empresariales que se dieron, que eran buenos, pues hoy habrá que valorar los resultados que están saliendo, que predominan más los malos que buenos. Puede que también esté influyendo. De momento, pues gráficos bajistas y estamos por dentro de la dinámica normal. En divisas no hay excesivos cambios. El euro se mantiene muy bajo en 1,1373. Ya saben que tiene un soporte bastante importante en 1,13. Ahí lo tenemos marcado. Un nivel mínimo del pico anterior. Y ahí pues habrá mucha gente esperando a ver qué pasa. Los bonos subidas, moderadas. Y nos falta el oro, que sube 0.17. Y el petróleo, que no consigue remontar demasiado el vuelo. Pero ante los últimos datos de inventarios que han mostrado, pues que hay bastante más petróleo del que se pensaba, pues tenemos 0.94% de caída, 66.70. Como decía, no hay grandes cambios. Seguimos simplemente dentro de una dinámica bajista, sin mayores historias y no hay mucho más que decir. En Asia la noche ha estado floja. El Nikkei ha bajado 0.4%. China no ha cerrado, pero también andaba floja. Por cierto, el yuan chino ha tocado mínimos de 10 años. A estos ya les pueden poner aranceles, que ellos tienen su propio método para solucionarlo, evidentemente. Hoy, tras el cierre, Standard & Poor's va a revisar el rating de Italia. Vamos a ver qué pasa. De momento, los bonos italianos están bastante parados. 3,50% más o menos la rentabilidad, que es más o menos lo mismo de ayer, aproximadamente. Está esto quieto, a la espera de esa decisión de Standard & Poor's, que lo más importante no va a ser la rebaja, porque casi seguro que le va a rebajar un escalón, sino la perspectiva, el que diga si estable o negativa, porque esto le daría pistas al mercado de si le puede bajar algún escalón más en breve. Lo más importante que ha pasado durante la noche, pues es la publicación de tres resultados empresariales que pueden marcar mercado y, de hecho, pueden estar marcándolo ya. Primero, la noticia buena. Intel, el líder mundial de la fabricación de microprocesadores, ha dado resultados buenos y está subiendo 6% en el fuera de horas ahora mismo. Pero, ahora vienen las noticias malas. Amazon, uno de los FAANG y súper influyente en el mercado tecnológico, está cayendo 7%, debido sobre todo a las previsiones algo pesimistas que ha hecho sobre sus ventas de Navidad. Y Google, otro de los FAANG, o Alphabet, también muy importante y muy influyente, está cayendo 3,5% por las ventas trimestrales que no han quedado en línea con lo esperado y alguna que otra revisión a la baja que ha hecho que no ha gustado. Total, una caída de 3,5%. Durante el día habrá un montón de publicaciones más en Europa y en Estados Unidos, pero estos tres resultados de grandísimas compañías, de las que más influyen hoy en día, pues seguramente van a estar ahí en liza. Por último, destacar que a las 2,5% tendremos la publicación de un dato que puede dar volatilidad, especialmente en divisas, como es el de Producto Interior Bruto de Estados Unidos. En España hay un montón de publicaciones, de resultados, no nos da tiempo a comentarlas, entre ellas las de muchos bancos, así que les remito a la web donde iremos uno por uno comentando lo que ha salido. Gracias y hasta luego.